Hola Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me haya gustado, ¿qué tal no? Un like y un suscribirse a eso, ¿eh? Sí Parece un calentito He dicho parece, ¿cómo que no parece? Bueno, me da igual lo que sea, yo he dicho parece un calentito Me he dicho por el poder que me ha otorgado tú y España, eso es un calentito Hay una diferencia Para mí es un hígado de pollo relleno Si antes hay que quitar los cascos para ir mejor a la señorita NASA, para hacer como que son buenos Qué cabrón, hijo de puta He dicho la ley de suscribirse en Youtube, por favor No por nadie Vale, a ver Está ya todo, ¿no? Dos cabras, dos patadas, una pisaturca, pagar De dónde eres, de Córdoba Ya tenemos la pata, cauleches Muy bien, estoy yendo, estoy yendo Se han comprado en el centro Correcto, y como no corra Corriendo que voy No, 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 no Bueno, no parece que hay nadie O caja de placa La tiró ahora Pedido Vale A las 12 he dicho que lo traigan, ¿vale? Correcto No, tío, ya se muerda Le va a ser cagado a uno, pero esto no hace ni cosquilla Tapa de placa aquí, ¿eh? Voy La tiró ya ¡Eh, por aquí! Y va a rematar tres gilipollas en vez de buscarme a mí Españoles, españoles Pero a quién se le ocurre rematar antes de... ¡Otro al suelo! ¿Dónde está el que falta? Que se va a cagar ¡Ahí! ¡Por detrás! ¡Bien! Sabía, contaba contigo ¡Bien! ¡Bien, he hecho gamba, joder! Tyson, está en Facebook, afirmativo ¡Ah! ¡Hola, Juanillo hermoso! Yo estoy aquí, de aquí no me voy ¡Titanísimo, Juanillo! ¡Qué gente acá aún no ha cenado! Perdón, Brian Tyson, ¿te ya has pillado tu arma? Se muteó Mierda Sí Difícil pillarlo sin mutear ¡Hola, Luigi Baraka! Te dice un argular ¡Afírmate! Está buscando, amigo ¡Argular! Dios, ni perrito Enhorabuena, Luffy Espero que esto hubiera buenísimo ¿Pero quién? Un franco, amigo Tengo el lanzapepo Vale ¡UAV, enemigo encima! ¡UAV, enemigo encima! Estoy mirando enfrente Que el matar está como en el muro Pero no lo veo Se va ¡Adiós! Suelta al final de la partida ¡El compañero se está redesplegando! ¡Espera! Voy ¡Ven! ¡Hola, Gerser! ¿Por qué no puedo atar la previsión? Porque la previsión es cuando la pongo ¿Cómo está la cosa? Ah, porque no la ha puesto Espérate No he puesto la previsión, creo No he puesto previsión En la siguiente ¿Puedo coger mis armas? Coge, coge Aquí de nadie Apúntatelo Para cuando digas en el futuro Un quebas de un sitio En la hostia No he puesto el terrazo Ok ¡Vamos a bonja! ¿Tienes para un UA? ¿Tienes? La llevo ya Pues te da para otro Para un revivir O para lo que sea Yo tiraba la UA Así como te lo digo Y yo compro otra Venga, espera Y vamos por el matar Bien ¡Tenemos malos en el bonja! ¡Os vais a cagar! El matar Haciendo la bandera En gasolinera Y los compis por ahí looteando ¡Hostia! Perfecto Son dos equipos ¿No son del mismo equipo? Si son dos equipos Pues habrá Hay gente más al fondo No te puedes dar Dos compañeros a la vez ¿No? Y hay gente más solidaria también Tres al fondo El otro UA ¡Tíralo! ¡Míralo, bicampeón! Tengo caja bala La tiro que no tengo lanzables ¿Vale? Los revivir Bien, entiendo Vale, pues tenemos Los de naranja Y los del matar Y pasta Voy a comprar Vamos a los por los revivires Voy para la tienda ¿Por qué no? Ah, eso Porque no está puesta la previsión Sargento ansioso Uy, sargento Soldo ansioso A ver cuánto pueda la pongo Al principio de las partidas Cuánto las pongo Torrena y maquina Soltadme en sobra Cuando podáis allí En la tienda la tiene Quise el muchacho El que no tiene tortita Para embolgar de ese tamaño Que si te vale Con el edredor nórdico De Madrid ¿Eh? ¿Y eso? Pero ¿y este pavo De dónde pollas sale? ¿Un equipo entero aquí? Pero bueno Que ha venido del tirón Los de antes Los de antes Los mismos que querían rematarme Los gilipollos Han venido Mua lo loco Y yo tengo un fantasma Y esa peña Ha venido del tirón A por mí Han venido del tirón A por mí Tú, no me gusta un pelo Eso Tío, agente De verdad, ¿eh? Agente Que no va, no va Hombre, y tanto Que huele raro Por eso ha reportado Esa peña Ha venido del tirón A por mí, tú No me jodas Que no es que yo Estuviera en un sitio Mu... No, hombre Hola, corona hermoso ¿Qué tal? Gente, recuerdo Si compráis en Amazon En España En Estados Unidos Tenéis ahí El enlace Para ayudarme Con vez de ese enlace Ayudáis al canal Voy para abajo Otra caja sola ¿Puedo caer ahí? Sí Ha caído otra caja allí ¿Eh? Sí Caer primero aquí Con nosotros Sí, sí, sí Voy a por mi arma Tenemos otra caja naranja A la izquierda ¿Eh? Ah, y con la nuestra Otra ¿Eh? Tira un uva Ah, bueno El revivir de sargento Nada Tira para el revivir de sargento Sí, sí Ahora nos enteraremos Eh, rafa Por atrás Los de naranja Que tienen ahí Otra caja Sí A la autoranimación Pillada Vamos a poner franco Hola Zoriluana ¿Qué tal? Aférmate Yo me voy al juego Asalto Yo no entiendo Esta puta mierda Eh, me guachan de frente Me cago en la puta Loco Y uno cerca creo ¿Eh? Es donde veníamos De antes De donde compramos Antes que te mataron No podía marcar Perdón Si has comprado el uva Camper tira lo que Esta gente no tiene No, no Está por ahí En verde Bueno Vale, me abro izquierda Cuidado al otro Cuidado al otro Sin placas también Muerto, te he matado uno Pues el de la izquierda Hay que armar El otro en la carretera Se tumba el suelo Se tumba el suelo Se tumba el suelo No, no lo tengo a tiro No lo tengo a tiro Le he reventado la tienda Va sin placa Le doy Voy, voy, voy Buenísima Vale A ver, ahí en la Rambo Venga Estamos aquí Contra toda España Ya ves tú Otra caja de balas Bien, pírala Ahora pillo yo Ya sé que yo tengo Esper, esper, esper Cerramos Pogamón Tenemos estos pantalmas, ¿no? Que han tirado un uva Sí Y traemos Aquí delante mía Ha batido No, y a la derecha Joder Pero esta gente Que viene tan cuadrada Tú por las bandas A la derecha Batido Buena Queda otro más, ¿vale? Estos son los de naranja ¿Cuándo lo viste? Es el alcalde ¿Llegas que se ve? El muro azul Tyson Va sin placa Se pira No Por dentro o por fuera Por fuera Para allá, azul No llego Y yo, estate quieto Voy a comprar al camper Aguanta aquí ¡Cómpralo, cómpralo! Avísame camper No sé si ha cruzado o no Ya Lo he perdido, ¿eh? Vale, pues vuelve, vuelve Si la he perdido vuelve Que está solo Y camper tiene que caer Por viento Seguimos dentro de esa nación O sea, que las malas Ya, ya, tengo one Ah, no, espérate Vale Vale Qué rabia, tío Lo he perdido Hola, tú, ¿no? ¿Qué tal? Por Dios, cuando empiezan a venir aquí Los maquetes a buscar, ¿no? ¿Sabes? Ya Eh, toma, acampo Billetes para el revivio Te llega para el revivio, sí Súper abierto No, tío Venían a nosotros El del coche por detrás Estos últimos yo entiendo que vengan Porque, a ver, nos hemos pegado Sí, no, no Han oído el tiro, tío Y es normal Y sabíamos que estaban ahí ya de antes Igual que yo ¿El del coche dónde va? Tranquilo El, el de la misión El de la misión El que se escapó Pues a lo que era el tren A ver si había dinero ahí No, no, se pira, tío De todas maneras, viendo el cierre Nos vamos a bajar por aquí Buscar tiros a los que salgan de piscina Estoraje Por aquí va el del coche Caja de placa Oye, me está hartando, eh En una de estas Toma, sin placas ¿Ahora qué? ¿Te gusta ir con el coche? ¿Te gusta conducir? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Corre, corre Hola, canguaguen Llamo a una victoria Es una corona Ah, es un camión Se va Cinco de KD Que van matando robots Por el mapa No se entran ni en qué día viven A nosotros nos vienen a watcharnos De una, tú Joder Que no curote Bueno, mejor ya sé lo que estaba haciendo El tío dando botajo en el coche Dar vueltas para ver si salían Sus amigos del Gulag Que cayeran por aquí Ah, vale, vale Para recuperar sus armas Se acaban de comprar caja de armas aquí Le he oído, sí Voy Se le han tirado arriba del todo Mierda No están subiendo para tiro Niña, ya estaban ahí Los veo arriba, sí De todas maneras Se cierra para la derecha, eh Sí Vamos para la derecha, tú Aquí estamos en borde de zona Podemos aguantar aquí Y luego irnos Hay escalado el que pase Ok Bueno, se abre izquierda No, si ahí están dentro O sea que Coño Uy, si se vuelve a tumbar Vale, en serio Le ¿Cómo coño? Le doy al bordillo Si en la mina no se ve el bordillo Y ahí en vertica Me joda Otro Pues son dos abatidos Si tienes el ataque Ah, tarde Ya se va a revivir el de la derecha Y les están cascando de estación Otro equipo Mira Hostia, de buena Te hago un favor Y te tiro un... Yo le he pegado un teletal de la izquierda también Ja, ja, ja Y ahora como asomes un poquito para la izquierda ¿Tú crees que no dejar de perseguirlo? Es que hay que ser campero Ya ves, perdón, Frank Esada Si no, si campero Encima tienes que dar explicaciones Ya ves Si tienes, hombre Eso más la cabeza No tengas miedo, hombre Hostia ¿Vas a venir por aquí? No lo sabemos No, no vienes No, no vienes No, mierda Ha pasado Eso quería pasar Qué miedo Ah, pues el de coche De antes Ha recuperado A tus amigos, eh No vamos a conseguir Rematar a ninguno De esos de ahí De la estación Ya Bueno, pero si guachan entre ellos, tú O sea que Ya, además es que como nosotros somos Es que lo peor es que se... ¿Qué, atrás? No Claro, te has quedado ahí ¿Dónde? Mierda, ahí, o sea, que está ahí atrás ¿Estás cubierto? Sí, entra acá mismo y ya está ¿Y a yo? Han comprado en la tienda Si, le dejas un placa, se han comprado Y me acaban de dar asistencia Nada más de otro equipo, eh Y me han comprado otro Hostia puta Dos equipos vienen por detrás Eh, pues cubrimos aquí, ¿no? Espérate, mi suerte es algo que encampe Veo otro cayendo en paracaídas Otro turista Por los más flancos del hecho Veo un turista más para ahí abajo Se lo está armando, ¿eh? Ok Que no le ve ahora por disparar a los dos atrás Tengo un equipo entero en naranja que va a venirnos por derecha flanqueando seguramente Voy contigo Voy contigo Esto se les pilla el gas y nosotros también Reculamos Si van por fuera de menos vamos a recular Cogemos la parte de atrás del hangar Por la derecha Pero nos vean Que desde ahí cuando ellos corran es campo abierto Claro Salvo que se metan por aquí por el hangar Ese es otro problema Bomberos, ¿vale? Olvídate de bomberos Que tenemos gente aquí viniendo Rusiando a la derecha Parece que hay una poca gente Que han 36 Vale, lo veo por allí Viene, va Voy pa' ti Voy pa' ti Echate pa' atrás Tose, tose De estación de tren Y de aquí Equipo el otro El equipo los de cerca Vale, cerca equipo En azul el otro Mirad, el cierre Vámonos, vámonos Vamos a correr Vaya Amable Batusi, hermoso Sargent Parkour Siempre Lucky one chop Un saldito Buena Francis, élite Sí, tenemos una tienda de camino Aquí a la derecha Hola, José World ¿Cómo estamos, gente? Dinero va pa' allá ¿Te quieres billetes? Sí, please A ti Y precisamente No buscan el Monopoly Punto de destino marcado Cancelad eso Igual creo que no hay nadie por aquí Pues hacemos la de siempre Full rodeo para esta derecha Mola Y ganamos altura Para caer aquí a la gente Hola, Sorriori Sí, a nueva Correcto, Sorriori Hasta mañana Manuela, gracias por te pasar Gua, me tengo un beso de la frente Tío, descansa Mañana nos vemos de nuevo Que no queda nadie Que quedan 20 personas Cuarto cierre Cuarto cierre A ver, son poquillos Pero son Lo que quedan son pocos equipos Como si estuvieran jugando Eso sí Por aquí se oyen cajitas Miren, en el de caja roja Mochila pa' el que no tenga Mira, dinero Hubiera preferido dinero Macho, ahí Pa' pillar un ataque o algo ¿Eh? Yo creo acá ¿Hola? ¿Por qué no puedo subir? ¿Ahora? Ya está Bueno, ya lo he dicho yo Tío, este es mi sitio favorito De ese tejado de naranja Disparan a la derecha Aquí abajo Estáte quieto, hombre Es una falta de respeto Esa, en la frente Muy buena Así me gusta A la gente mayor No se le... Estáte quieto Oye, que no te vayas, hombre Tío, que raro No vea a nadie en la montaña ¿Qué manía de faltar Respecto a la gente Moviéndose, hombre? Venga, FSV Descansa, hermoso Muchas gracias por el te pasado Tidonísimo Mañana vamos Todavía estaba caliente Está feo lo que ha dicho el compañero Sí, sí Tío, me daño un montón Que no haya gente por atrás Ese es como el típico Vámonos ¿Me pedís su reloj? No, no Vámonos Estamos aquí en aquí Bueno, pero aquí con vosotros Que yo estaba más atrás En la nuca A ver cómo suben a levantarte Hermoso Se tirará, ¿no? Si se tira no se mata Sí Sí, ese tejado más baja No se mata ¿Dónde está la gente, tío? Una caja aquí Por arriba de la montaña A la derecha Luego nos vendrá alguien Y podemos avanzar Nosotros que es descampado Pero podemos avanzar bien Uno sin mira Una estrella fugaz Otra Tenemos varias cajas de balas ¿No? Yo llevo una Yo llevo una Yo llevo la placa Ah, discreción Que quedan pocos Los de naranja Entonces son los de verde Que van ahí De verde a naranja Ahí van Mira Que quieren Cruzando por el fondo De izquierda a derecha Han cruzado En azul Bueno, ya habrá tiempo De preocuparse por estos Por la izquierda vienen Por el pecho una Tocao Tocao Rombo Rombo que me un cost ¿Vale? Que tiene que salir Ahí Rombo Vale Hay dos más que tienen que salir de ahí Que se impara Comen gajas Veo uno que está agastándose Uno que cae Coño Se me hagan Yo los veo a saltos, tú Me cago en la leche Que va otro Está muerto Que sale otro Bueno La han matado de enfrente La han matado a ese Al culo una Sin placa Me quedo sin ángulo Tengo que avanzar Le perdí Me muevo derecha Nos quedan seis Y nos cierra Y dos equipos Cinco y dos equipos Los dos de la izquierda Y otro equipo Que esté arriba De la derecha ¿Cómo vais de placas? Ocho De placas cinco Tengo tres Por si necesitabais la caja Toma Voy a tirar la caja aquí atrás Y ya nos quedamos a tope Ya es el final de la partida Tire todo Por eso Voy a tirar lejillos Para que Que después la granada Es una gracia Mirada pa' atrás Y la caja de balas de refuerzo ¿Vale? Voy Ese está mirando pa' atrás ¿Eh? Pa'l fondo Está buscando al otro Que está en la caja Este va a ser de la caja De los dos equipos Si le veo Me ha matido Son dos Otro me ha tocado Arriba uno Me ha matado En azul un tío Va para la derecha Lleva un tiro Se va por la derecha Ha batido Te lo remato Quedan tres de dos equipos Un solitario Y uno de dos Uno creo que está por aquí En verde Pero ese de ahí arriba Tío tenía colegas ¿Y dónde están los colegas? Este lo ha marcado de la caja No veo Tepa uno Queda un equipo solitario Por el lado de Camper No lo sé El del lado de Camper ¿Camper? Sí Pero el colega Pero el que queda Era el que he matado yo De arriba A la derecha Que lo ha matado el Tyson Perdón Ah, bueno Eh, la mía Me ha ganado Te da la aturdidora Me ha ganado Te da la aturdidora Tú No le he dao No le he dao A ver, señor Deje de jugar al escondite Que es una falta de respeto Santerra Navidad Ya está ahí abajo Ahí le puedo ir Rájale, rájale Rájale, rájale Voy No se ha visto Rájale, rájale Estoy yo, estoy yo Rájale Pues no lo sé Dos y pico A ver Te lo busco Por poco lo rajo Ya ves tú Es absurdo puzo Tío que intentaba darle Pero se estaba moviendo Y no paraba tú 2,31 En los últimos 7 días Tengo de KD Pues nada Lo de siempre Porque me ha gustado un montón Unleis y suscribirse Se agradece enormemente Y corten Y corten Y corten